Bueno, a partir de los sucesos de este fin de semana que afectaron casi a 900.000 usuarios, cuando uno hace la sumatoria de los cortes reiterados y los cortes prolongados, se nos ha instruido a que apliquemos sanciones justamente por esa característica, por ser cortes prolongados y reiterados que podrían derivar en una suma cercana a los 1.000 millones de pesos. Estas sanciones se suman a un conjunto que ya veníamos aplicando desde el mes de septiembre de 2.000 millones a Edesuri y 600 millones a Edenor y que tienen como característica fundamental que están basadas en la falta de calidad del servicio. Justamente los vecinos dicen que no se registran obras últimamente de la empresa, que esos cortes no solo se dan en este lapso que se dieron, sino que ya se venían dando. ¿Qué sucede cuando una empresa quiere vender, se quiere ir del país, se quiere ir de muchos lados de América Latina y deja de hacer estas obras? ¿Cuáles son las sanciones? Porque es como que los vecinos quedan en medio de una empresa que se quiere ir y que a su vez no invierte en el país. Sí, el problema de la inversión de Edesuri es casi crónico, diríamos, muchos años. De hecho, los vecinos lo sufren de muchos años. Pero claro, estas situaciones de anunciar antes del verano la posibilidad de la venta de las acciones, obviamente que complica más hasta cuestiones que tienen que ver con la interlocución con la empresa, con quien estás hablando, con el accionista que se va, con el que va a perdurar en el cargo. Y genera una situación que creo de mal gerenciamiento que termina muchas veces complicando la resolución de los problemas que está padeciendo la gente. Nosotros no nos metemos en la cuestión empresarial, que ellos tienen todo el derecho a comprar, vender acciones cuando quieran, pero lo que no pueden hacer es que esos procesos afecten justamente la calidad del servicio. Cuando nosotros vemos la calidad del servicio afectado, aplicamos una sanción que es básicamente el trabajo de la ENRE. Y se habló en las últimas horas de la posibilidad de sacarle la concesión a la empresa, porque justamente la gente no puede quedar de rehén en lo que ellos quieren hacer a nivel empresarial y el servicio que la gente se merece, que además siempre tiene que ver con que las zonas con menor poder adquisitivo terminan redistribuyendo. Por ejemplo, en las zonas más ricas de la Ciudad de Buenos Aires ponen los generadores y en las zonas con menos recursos, que justamente es la gente que más lo necesita, no lo hacen. Sí, y además se dio este fin de semana en algunos barrios que llevaron el generador y no fue la cuadrilla a conectarlo durante horas, lo que provocaba una reacción más fuerte de la gente en el sentido de que salía a la vereda, veía el generador y seguían sin luz. Pero esas son todas fallas que tienen que ver con lo que te mencionaba anteriormente, con la falta de gerenciamiento eficaz y además con la no afectación de las cuadrillas técnicas para la operación que deberían tener ante un verano que se sabía que iba a ser de esta característica, porque todas las advertencias climatológicas estaban dadas y que ellos no se ocuparon de reforzar justamente sus equipos de guardia para poder solventar en un tiempo más corto y más breve la falta de servicio en situaciones como la que se dieron de 40 grados varios días seguidos.